En contacto con Pablo Vega, corresponsal de la agencia Telan en Jujuy. Pablo Farach, te saluda. Buenas noches. Buenas noches, Farach. Buenas noches a toda la audiencia. Gracias por estar en contacto con nosotros, Pablo, y para poder ayudarnos un poquito a tener una lectura de lo que está pasando ahí en Jujuy, en San Salvador, y cómo se llega a esto, y poder entender un poquito. Así que me gustaría que me cuentes, que me digas qué es lo que está pasando, y qué es lo que ves que puede seguir, cómo va a evolucionar esta situación. Bueno, hoy se vivió una jornada fatídica en la capital cujeña, debido a que se registraron a partir de las 11, poco después de las 11 de la mañana, una brutal represión por parte de efectivos policiales. Hoy se realizaba a la misma hora una sesión ordinaria por parte de la Convención Constituyente para dar por culminada la reforma parcial de la Constitución de la provincia de Jujuy, y en ese marco que venían organizaciones sociales, docentes, pueblos originarios, reclamando porque no se apruebe esa reforma, se vieron estos incidentes. Fue una situación que duró más de cuatro horas de enfrentamientos, en horas de la tarde los dirigentes gremiales y sindicales, docentes, también empezaron a denunciar que en la marcha habría habido infiltrados por parte de la policía, porque eran, digamos, quienes de alguna manera habían intensificado, si se quiere, el enfrentamiento. Tenemos que tener en cuenta que en Jujuy venimos con protestas desde el 5 de junio, primero nos iniciaron los docentes, y salvo la represión, que también fue bastante agresiva el sábado pasado en la localidad de Purmamarca, en intersección de la ruta 52-9, no había habido en las marchas este tipo de incidentes con gravedad, ¿no? El saldo hasta ahora son 170 heridos, entre ellos policías, manifestantes, y hasta periodistas, uno de ellos, el camarógrafo de la agencia TELAM, Bello, que había venido especialmente para cubrir estas jornadas, y bueno, había alrededor de al menos 40 detenidos, y la gente está pidiendo ahí información en el penal de Alto Comedero, donde fueron trasladados de muchas personas que aún no se sabe dónde están. A partir de la corrupción que vos venís realizando, y bueno, porque además estás instalado en San Salvador, digo, esta noche uno de los pronunciamientos más fuertes que se escucharon, más allá de las distintas declaraciones que hubo durante el día, fue desde Juntos por el Cambio, en que fundamentalmente se responsabilizó a lo que ellos denominaron kirchnerismo, esta situación. A partir de la lectura que vos tenés de esta situación, lo que está pasando con las comunidades aborígenas y el reclamo y los cortes de rutas que se están llevando en distintos puntos de la provincia, donde tienen su principal eje ahí en ingreso a Purmamarca. Digo, ¿esto tiene una lógica política desde la lectura que vos haces a partir de la cobertura diaria de tu trabajo de periodista, Pablo? Pablo, me repetí la pregunta, al final no te sucede bien. Sí, una de las denuncias que se hizo esta noche de Juntos por el Cambio fue que la responsabilidad de todo esto cae sobre grupos relacionados con el kirchnerismo, digo, y una de las preguntas que yo te estoy realizando es puntualmente en el caso de lo que vos viste en la capital ahí en San Salvador y lo que está pasando en el interior, en los cortes de ruta que llevan adelante determinadas comunidades aborígenes que no se sienten representadas por esta reforma constitucional. Digo, ¿existe este contenido político partidario al que se le puede asociar y que se hace desde Juntos por el Cambio? ¿O es una movida mucho más amplia desde tu lectura como periodista? No, mi lectura es que no tiene absolutamente nada que ver. El reclamo comenzó con los docentes, con un pedido de recomposición salarial, y inmediatamente el rechazo a la reforma de la Constitución específicamente porque afectaba el derecho a la protesta en relación a prohibir directamente los cortes de ruta y de calle como también así de los edificios públicos. Y bueno, también las comunidades se fueron sumando distintos sectores de la sociedad de manera transversal que no tienen nada que ver con el kirchnerismo o con Milagro Sala, como salió a decir el gobernador de la provincia del Jujuy. Hoy el solo hecho de que la discusión de la reforma haya llevado solamente dos sesiones, cuando la ley o cuando este tipo de normativas que son consagratorias para toda la sociedad llevan muchísimo más tiempo. En el caso de una reforma parcial tenían la posibilidad los convencionales jujeños de discutir 90 días y esto se hizo en tan solo dos semanas. En el medio renunciaron los convencionales constituyentes del Frente de Izquierda, dos convencionales constituyentes del Frente Justicialista. El día de la votación que se votó su aprobación se terminó después de las 3 de la mañana. Es decir, a medida que el reclamo iba tomando un anclaje transversal de la sociedad, se iba apurando cada vez más esta aprobación. Hay que decir que el gobernador de la provincia de Jujuy fue candidato a convencional constituyente, abrió el debate a fines de mayo y se tomó licencia y volvió en estos últimos días como convencional constituyente para aprobar y acelerar de alguna manera esta reforma que creo ha sido el eje de rechazo, sobre todo de todos estos sectores que te voy nombrando. A la lucha docente, se sumaron hasta mineros, se sumaron azucareros, solidarizándose, pero también diciéndole no a la reforma. Y creo que esto desató de alguna manera que se tenga que aprobar de una espalda al pueblo, como dicen hoy todos los manifestantes. ¿Existe o por lo menos tenés información de que existe algún tipo de relevamiento en términos sociales, mucho más abarcativo de aquellos que en todo caso participan de la protesta o que salen a explicitar su oposición a esta reforma, a lo que se definió en esta reforma parcial de la Constitución? Digo, porque de alguna forma hay elementos económicos y de movilidad de productos y de cruce en términos internacionales, hay toda una especie de parate en términos económicos. ¿Cómo se puede salir de esta situación? ¿Vos ves que existen líderes o personas o gente que pueden llegar a mediar para frenar esta situación o que esto puede seguir creciendo, Pablo? Es una situación muy complicada porque el gobernador incluso hace un momento salió a argumentar sobre todo lo que está pasando o a cargar de violentos a las personas manifestantes, a los sectores docentes, a los pueblos originarios y demás. Y no se avizora hasta ahora una voluntad de diálogo que es lo que reclaman los manifestantes y los distintos sectores. Hay un trasfondo también muy simbólico que tiene que ver el corte de ruta entre la ruta 52 y 9. Y la ruta 52 es a donde se lleva a los salares, digamos, a los pueblos puneños donde se explota, digamos, el litio. Y justamente donde se concentró la mayor cantidad de gente y donde ese reclamo se hace cada vez más fuerte en términos económicos también, ¿no? Porque, bueno, esta reforma impulsada por el gobierno y lo que dicen los pueblos originarios es que van por el litio y los deja sin defensa a ellos sobre sus territorios. Es por eso, digamos, que empezó a tomar mayor relevancia el reclamo desde el punto o desde los pueblos indígenas. La 52 es la que, o por lo menos en términos turísticos, uno toma ahí en Purmamarca y va por la cuesta del Lipán y va hacia los salares. Totalmente, exactamente. Es así. Bueno, y entonces la situación, la descripción que uno le puede dar es crítica, es complicada. Bueno, sabemos de la situación, de lo que le pasó a Daniel Bello, el compañero de Telang, que fue herido por una bala de goma en situación de trabajo. ¿Cómo está repercutiendo esto en la cobertura de los medios? ¿Está complicado poder trabajar? ¿Cómo están viviendo esto, Pablo? Es muy difícil llevar adelante el trabajo periodístico hoy en la provincia de Jujuy. El hecho de que hayan tantos policías de civil, ya pasó que el sábado pasado en las represiones de Purmamarca se detuvo a dos colegas periodistas, uno de la izquierda diario y Camilo Gali, que es un compañero que trabaja desde la ciudad de Tilcara y se había acercado hasta Purmamarca para realizar la cobertura y mientras estaba firmando fue detenido. Pasó más de doce horas detenido y esto hoy también se podía, esa sensación, digamos, de no tener la seguridad de poder estar realizando tu trabajo. Esto es así, viene siendo así las denuncias y lo que se va replicando en las redes sociales, de videos, de operaciones de inteligencia o de infiltrados también generan mucha incertidumbre para los periodistas y ese es un contexto muy complicado también para poder llevar adelante la tarea, pero aún así se hacen todos los esfuerzos para poder informar desde el lugar y cómo es lo que está sucediendo en Cujuy. Bueno, agradecerte nuevamente tu predisposición a hablar con nosotros, Pablo, y de cara al cortísimo plazo, a mañana mismo, digo, ¿existe alguna convocatoria, alguna movilización prevista? ¿Hay algo en agenda que pueda llegar a ser un nuevo disparador de foco de atención de lo que puede pasar mañana en el corto plazo en Cujuy? Sí, las entidades premiales que están nucleadas o que conformaron el colectivo de la Intergremial de Cujuy ya ratificaron medidas de fuerza para mañana sigue el paro por tiempo indeterminado pidieron que mañana haya un paro nacional de todas las centrales trabajadoras del país pero en Cujuy continúa la medida de fuerza el gobierno de Cujuy acaba de sacar un decreto de un asueto administrativo y escolar para mañana por todos los incidentes que hubo en esta jornada así que se puede avizorar que las medidas de fuerza las marchas y seguramente el conflicto van a tener continuidad porque tampoco hay una no se apela al diálogo por parte de las autoridades jujeñas y tampoco pudimos ver alguna acción política si se quiere desde el gobierno nacional tengamos en cuenta que siguen también siguen los cortes de ruta hay al menos 20 cortes de ruta en toda la provincia desde la que a Castayuto es decir en todas sus regiones y por lo cual tras los hechos de hoy las comunidades en cada lugar ratifican los bloqueos en estos corredores viales ¿y el aeropuerto está sin operaciones o se retomaron las operaciones en el aeropuerto de San Salvador? ¿cómo? ¿perdón? ¿el aeropuerto también está sin operaciones? Sí ¿la única forma de llegar a San Salvador hoy es vía Salta por por la ruta 9? Totalmente sí los servicios vía aéreas están suspendidos nos informaron que algunos vuelos fueron desviados de alguna manera hacia el aeropuerto de la provincia de Santa por lo que no estaba funcionando desde la tarde no se estaban recepcionando vuelos en la provincia de Júpul Bueno Pablo te agradezco muchísimo el contacto podernos ayudar a entender un poquito lo que está pasando bueno el apoyo y la solidaridad con el trabajo periodístico y con los compañeros que quedan en medio de esta situación en medio de la cobertura y que son directamente agredidos como lo muestran las imágenes al recibir de manera directa balas de goma y que lo que buscan fundamentalmente es emitir un mensaje que está lejos lejos de lo que significa esta democracia que nos llevó tanto a recuperar y que ya tiene 40 años de vida y que lo que queremos es seguir gozando y seguir manteniendo así que te agradezco mucho el contacto acá con nosotros con punto de referencia Bueno muchas gracias a vos y un saludo a todos los bienes Un fuerte abrazo